Compá no perdamos la fe que en breve no hacemos millos Lo que hoy nos falta va a sobrar en el bolsillo Siempre positivo y con las frentes en alto Si me caigo mil veces, mil veces que me levanto Te lo juro coronaremos Confíe en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confíe en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Ya no haremos la cuenta pa' llegar a fin de mes Todo se hará como en mi mente lo soñé A mi viejo y a mi vieja como reyes lo tendré Y al que me cerró la puerta a la casa le comeré La encuentro en el barrio pero mañana quién sabe Hoy estoy a pata mañana pego a tan naves Creer en uno mismo principalmente la clave Tiempo a tiempo hay que pegarle suave Le damos pa'lante y le hacemos de callado Pa' cerrarle la boca más de un fracasado Te paro a opinar y habla gilazo mandado Y en su vida estoy feliz se han hallado Te lo juro coronaremos Confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Y mi cabeza maquinando si la pegaré Si lo que anhelo tanto yo lo lograré Si tan lejos como quiero en esto llegaré Pero como somos de varios lo que sobra es fe Soñar es el único derecho que no puede prohibirse Para mi lo que está prohibido solo es rendirse Los que no confían por mi que pueden curtirse Después van a ser los primeros en suscribirse Mucha hambre, gloria y sed de victoria Estamos con ganas de hacer historia Es una vida de lujo para vacilar Acá estamos al ritmo puesto pa' sumar Pa' no perdamos la fe que me ven no hacemos millos Lo que hoy nos falta va a sobrar en el bolsillo Siempre positivo y con la frente en alto Si me caigo mil veces, mil veces que me levanto Te lo juro coronaremos Confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Eh, y el R.J., pa' Y son azura a todo ritmo, eh Locura Mix Locura Mix Que te quede claro Que te quede claro Día que es Que te quede claro